¿Será que yo puedo hacerte una preguntita así de liso? Sí, pregunta. ¿No sería más fácil que tú regresaras con tu marido? No, 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 por nada del mundo. Yo cuando me casé con Alfredo pensé que iba a vivir una vida de princesa, pero no, lo que viví fue un cuento de horror. ¿Tanto así? Sí, total. Es que Alfred a mí nunca me valoró, nunca me respetó. Me tenía encerrada en esa casa como si yo fuera un trofeo, como si yo fuera un cuadro de un pintor famoso. Y como persona, pues, él era así como muy romántico. Él es así todo seco, todo distante. Es que en la convivencia uno se da cuenta verdaderamente cómo es la persona. Y yo con él nada que ver, y él conmigo tampoco. Y tampoco le gustaba el vallenato. No, 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 no. Yo le puedo aceptar todas las cosas anteriores, pero que no le guste el vallenato. Ahora sí entiendo por qué es que te quiere separar de él. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, por lo menos te saqué una sonrisita. Sí ves que te ves más hermosa. No, esa era otra cosa. Que yo con él perdí toda la alegría. Por eso es que yo me escapé la otra vez cuando fui al festival para verte. Porque es que tus canciones, no sé, a mí me conectan otra vez con esa energía, con esa alegría, con esos sueños. Ahí es cuando me doy cuenta que, no sé, como que hay otra oportunidad para mí. Bueno, pues yo te voy a cantar en este preciso momento. ¿Cuál te gusta? Ay, a mí me gusta el relicario. ¿Pero la cantas conmigo? Ay, no, yo no sé cantar. Cambié de paja en mi nido. Otro es el sitio del lecho. Otra sangre hincha mis venas. Rompí todas las cadenas. Otro amor entró en mi pecho. Ya no doblan las campanas. Y antes doblaban por ella. Ahora es otra mi mañana. Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella. Porque si aquel relicario debe... Mira tú, qué coincidencia. Nos vinimos en el mismo avión. Nos estamos quedando en el mismo hotel y hoy le estás cantando a Marta Mónica. Este mundo sí es bien pequeño, ¿verdad? Claro, claro que sí. Gracias.